37 amiga, que bueno que nos dejas acompañarte esta mañanita de miércoles Vamos a hacer ejercicio con todo e hipo, no importa, el hipo no es impedimento para trabajar con Javier Estrella esta mañana ¿O no Pau? Claro que si, y hay que seguir los consejos de nuestras babadas de Javier Estrella Tanto para quitar el hipo, como para ahorita agradecerle a lo que es nuestro vehículo, a la pierna Ejercicio que hagamos hoy, nos servirá el día de mañana Y pues ya saben, mientras hay que ejercitarnos con mucha fuerza, chance y en una de esas se nos quita, ¿verdad? El hipo Pero mi reina, ni el hipo te quita la belleza de las piernas Así que se nota que tú sí haces ejercicio Vamos Y vámonos Javier Y muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció el día de hoy? Les saluda su amigo Javier Estrella, muy contento, me encuentro desde Valle de Bravo Transmitiendo para toda la República Mexicana Y desde el Hotel Refugio del Salto, que está verdaderamente estupendo para que lo disfrute con toda su familia ¿Cómo amaneció hoy? ¿Trae la energía para hacer ejercicio? Pues más le vale que sí, así es que levántese, póngase enfrente del televisor, porque en este momento comenzamos Y para calentar vamos a hacer lo siguiente Tenemos que separar un poco nuestros pies Vamos a levantar pierna derecha Después pierna izquierda Nos tenemos que tocar con nuestras manos Los talones, así es que levante derecho, izquierdo, hágalo fluido Tenemos que hacer un minuto este movimiento para calentar Y nuestro primer ejercicio es el siguiente Separamos nuestras piernas, nuestras puntas de los pies Las direccionamos hacia los lados Y vamos a bajar, flexionando piernas y subimos Tenemos que hacer 12 repeticiones y 3 series Ahora ponemos nuestra pierna izquierda al frente Pierna derecha hacia atrás Vamos a flexionar, bajando, casi tocando el suelo y volvemos a subir Volvemos a bajar Hay que hacer este movimiento fluido 12 ocasiones Y después cambiamos de pierna Y tenemos que realizar 3 series Así es que échele ganas Trabaje bien las piernas con nosotros Y ya por último realizamos el estiramiento Nos tomamos de algo para obtener un buen equilibrio Vamos a levantar pierna derecha Hacia atrás Estiramos muy bien Nos quedamos 15 segundos estirando bien nuestra pierna Y después cambiamos a pierna izquierda Y después de tonificar muy bien nuestras piernas Si a usted le gustó todos los lugares que está viendo en este segmento Fit Pues bueno, yo me encuentro en Valle de Bravo Así es que no deje de visitar el hotel Misión Refugio del Salto Que está estupendo para que lo disfrute con toda la familia Con mucha naturaleza Y además yo quiero decirle a usted Que si usted está viendo ahí en pantalla mi Twitter Llegó el momento de que lo apunte Para que me agregue ¿Por qué? Porque podemos estar en contacto Así es que cualquier duda que tenga de mi segmento Fit Ahí son bien recibidas todas sus preguntas Yo regreso al mejor programa de la República Mujeres en TVC Mi querido Javiercito Muchísimas gracias Te mando un besote Estás bien aplicado en el gimnasio Ya me enteré que estás muchas horas Y me da mucho gusto porque si no es cierto Muy buenos consejos Ahí traigo un hipo muy extraño Pero es que hace frío aquí en el estudio Qué barbaridad Pero bueno, está divertido, ¿no? Esa es la belleza de un programa en vivo Para que no lo conten Bueno, pero yo sí los invito a que hagan ejercicio Todos los días con o sin hipo Hágalo en casa Vamos a acompañar, José Vamos para allá Ay, Almita, alguien que la voltee de cabeza